Estamos visitando a la FAM, como sabéis el tema social, las políticas sociales y la gente que ayuda a los demás en la ciudad de Almería son para mí un tema prioritario, lo vengo diciendo desde que ostento el cargo de alcalde y quería conocer de primera mano la labor que realiza la federación más importante que hay en la ciudad de Almería de asociaciones de personas con discapacidad. Valoro mucho el trabajo que se hace aquí y creo que la mejor manera de apoyarlo y respaldarlo primero es conocerlo de primera mano, así que agradezco muchísimo a la federación y a su presidente, a Valentín, el hecho de que nos haya invitado esta tarde aquí, espero que la visita sea de provecho, que pueda conocer a los trabajadores, la labor que aquí se hace y desde luego manifestar la firme determinación que tenemos desde el ayuntamiento de seguir ayudando no solamente a la FAM, sino a todas las asociaciones que tanto bien, hacen a las personas que más lo necesitan en Almería. Darle la gracia al alcalde el que lleva poco tiempo y que venga a visitarnos, pues para nosotros una gran satisfacción, estamos muy contentos de poder mostrarle la labor que aquí realizamos en FAM y bueno, pues encantado de que conozca, que haya querido, además ha sido una iniciativa suya, yo le dije de tener un encuentro de carácter más institucional en la alcaldía allí en su despacho y él me dijo, no, no, yo lo que quiero es ir a visitar, y eso para mí me gustó muchísimo que él tuviera esa iniciativa y bueno, aquí estamos, para que conozca la labor que realizamos, los distintos servicios que prestamos, para que las personas con discapacidad puedan encontrar su hueco en la sociedad y podamos llegar a esa tan ansiada inclusión social de las personas con discapacidad.